Tener casa propia en Estados Unidos, el sueño americano. Las personas que venimos desde Latinoamérica queremos trabajar y triunfar en este gran país. Para eso, el sueño de tener casa propia es uno de los principales cuando nosotros trabajamos. Pero aquí hay un proceso que se debe seguir para poder obtener el respectivo préstamo, la hipoteca. ¿Y qué es lo que debe esperar? Aquí le voy a contar los pasos que usted necesita para obtener su préstamo hipotecario. El proceso de solicitud de una hipoteca es un proceso financiero en el que el prestamista analiza la valía de una persona para determinar los riesgos que implican prestar dinero. El proceso de suscripción de hipotecas implica un proceso en el que el prestamista evalúa la solidez y la salud financiera en términos de activos. Es decir, activos circulantes y activos no circulantes. Así como la capacidad de cumplir con las obligaciones a largo y corto plazo. Y cuando vencen respectivamente. Otros factores considerados durante el proceso de la aprobación del préstamo incluyen los ingresos, la deuda, las fuentes de ingreso, en dónde trabaja, en qué trabaja, la estructura financiera y otros detalles de la propiedad que pueden usarse como garantía en caso de que el prestamista no cumpla con la obligación a medida que ésta vence. Por lo tanto, una institución financiera, un banco, debe evaluar todos estos factores para determinar si existen riesgos subyacentes si se otorga el préstamo. Los pasos de la aprobación de hipotecas incluyen lo siguiente. La solicitud de hipoteca, la aprobación previa, la precalificación, es importante comenzar por hacer una solicitud en la que el solicitante deba completar el formulario de solicitud del formulario que contiene los datos personales, como el número del Seguro Social. El solicitante deberá revelar los talones de pago dentro de los últimos 30 días y el reconocimiento del cumplimiento tributario de los últimos dos años, los taxes. Otros detalles requeridos incluyen prueba de fuentes de ingreso, las declaraciones de impuestos, residencia fiscal, otros activos si corresponde, así como un extracto bancario correspondiente, las obligaciones de deuda a largo plazo, si corresponde, y bienes inmuebles con la carta de aceptación firmada por las otras partes involucradas. Además, estos detalles se utilizan para verificar la solvencia del prestatario y determinar el puntaje crediticio en la función de la relación deuda-ganancia. Sin embargo, no es una garantía de que todos califiquen para la aprobación de la hipoteca. El formulario de solicitud se lleva a cabo en una evaluación inicial para averiguar qué información se ha divulgado, el formulario de solicitud, el comprobante de finanzas personales y el registro de su empleo, así como un detalle correspondiente a las propiedades de interés. La documentación es un paso importante, la revisión del cual el oficial del crédito verifica los detalles del respaldo según el formulario de la solicitud de hipoteca. Algunos de los documentos de respaldo requeridos incluyen, entre otros, los talones de pago como prueba de empleo, los estados de cuenta bancaria para determinar la salud financiera en términos de activos actuales, efectivo en caja, cuánto tiene, declaraciones de impuestos y certificado de cumplimiento, prueba de seguro del propietario de vivienda si corresponde y además el prestamista debe requerir al solicitante que proporcione por escrito algunas de las transacciones sospechosas según el extracto bancario que se ha adjuntado. El proveedor hipotecario revisará la solicitud y documentación para determinar si cumple con las pautas del prestamista y si es un buen riesgo para el préstamo hipotecario y si no paga, verificarán sus ingresos, empleo, historial crediticio y evaluarán el valor de la condición de la propiedad. Hay una aprobación condicional. Cuando se acepta la solicitud, el suscriptor puede solicitar detalles o documentos adicionales que consideren necesarios para garantizar que si se cumplen todas las condiciones. Dicha información o documentos adicionales son ideales para la tasación, así como la prueba de seguro de título y la aprobación final. A partir de la evaluación del asegurador, cuando el solicitante cumple con todos los términos y condiciones necesarios de prueba de solicitud y eso marca el cierre de la solicitud de la hipoteca y el abono en la cuenta del solicitante con la suma aprobada. Por lo tanto, el solicitante debe firmar los documentos del préstamo y compensar los costos adjuntos y la otra cuota de pago inicial. Es importante tener en cuenta que el proceso hipotecario puede demorar varias semanas o hasta meses y deberá proporcionar documentación detallada e información sobre sus finanzas. Puede esperar que el prestamista evalúe minuciosamente la solvencia y el valor de la propiedad antes de emitir la aprobación final. ¿Y por qué debe hacer el proceso de una suscripción de hipoteca? Solicitar. Durante este proceso de la hipoteca debe hacer una diligencia debida y es importante. Y la divulgación de la información financiera necesaria es ideal. El solicitante está obligado a proporcionar información veraz sobre sus finanzas. No mentir. Se espera que proporcione la información verdadera y precisa sobre sus finanzas. El historial de empleo y la propiedad que va a comprar además debe presentar la documentación requerida como los talones de pagos de los estados bancarios. Si es que alguien le regaló dinero, ¿por qué le dieron dinero? Usted trabaja. Debe ser constante en su trabajo. La institución financiera es importante. Atender lo que está pidiendo. La solicitud de información o documentación adicional. Usted va a tener un trae y lleva, trae y lleva, trae y lleva de documentos importantes. Debe leer y comprender los términos y las condiciones del préstamo antes de firmarlos. Lo que no tiene que hacer en el proceso de suscripción hipotecaria es importante. No es obligatorio aceptar ninguna oferta de una entidad financiera. Debe analizarlo previamente. Puede explorar muchas instituciones financieras antes de decidirse por una con un menor término en los intereses. Las condiciones en caso de que no se sienta cómodo con las condiciones del préstamo, usted puede plantear y preguntar acerca de sus inquietudes. También existe un tiempo para poder cancelar la hipoteca. Los impuestos o incluir ingresos adicionales para tratar de obtener una aprobación. Esto viene con la prueba de fondos. Las modificaciones de declaraciones de impuestos. Una enmienda lleva mucho tiempo y conlleva a la cancelación de la hipoteca. No va a ser aprobado porque está tratando de mostrar más ingreso del que realmente lo tiene. No acercarse donde el preparador de impuestos y decirle, mire, póngame un ingreso alto porque voy a comprar casa. Las posibilidades de calificar para el préstamo deben ser legales. Y si miente en una solicitud de un préstamo hipotecario, una mentira en una solicitud se considera extorsión y puede tener resultados reales, incluidos multas, detenciones y una calificación crediticia dañada. También puede conducir al abandono de si no puede pagar las deudas, las de un contrato mensual. El fundamento debe ser genuino, exacto al completar la solicitud del préstamo hipotecario y proporcionar toda la documentación requerida, fidedigna, al prestamista para que el préstamo hipotecario se pueda ejecutar y usted pueda finalmente alcanzar el sueño americano comprando su casa propia. No olvide suscribirse a este canal, darle un me gusta y compartir este video que simplemente es educativo y le proporciona información que usted o sus amistades pueden necesitar. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.